Repitiendo sobre todo en el Bernabéu, los tres últimos partidos, y es que el equipo no está fino en las primeras partes y luego en las segundas se desata. Y aunque gana por la mínima, o hacéis al portero rival un héroe o falláis todas las ocasiones posibles y por haber. No sé si en el descanso hay ancelotina o te enfadas mucho. ¿Qué está pasando? Hemos arreglado algunas cosas. La verdad es bastante sencilla. Como he dicho antes, la segunda parte para nosotros es mejor porque jugamos contra un equipo que presiona menos, comparándolo con la primera parte que necesita mucha energía para controlar el espacio, como ha dicho la Unión Berlín. En la segunda parte, esta energía cae un poco y nosotros tenemos más espacio y más oportunidades en la primera parte. Lo bueno hoy es que no hemos remontado. Ha sido suficiente un gol al último minuto. Esto significa que hemos sido mucho más atentos. Como he dicho, muy buena presión transpártida, hemos sido muy buenos en balón parado, porque la Unión Berlín marca muchos goles de balón parado. Son muy fuertes en el balón aéreo, son muy fuertes en el segundo balón. Todo esto lo hemos hecho muy bien. Hola, Carlos. Buenas tardes. Olivier Lorenzo, del País. Hablaba ahora de Bellingham, de esas cualidades que tiene para llegar desde segunda línea, de cazar casi todos los rebotes. No sé si esto también es un poco lo que le falta a Rodrigo. Gracias. Bueno, creo que lo que le falta a Rodrigo ahora, creo que para él estos son los partidos un poco más complicados, porque creo que Rodrigo es muy bueno en el campo abierto. Ahora, en los últimos partidos, prácticamente hemos tenido un control total en campo contrario. Entonces, espacio mucho más reducido a él le ha costado más. En campo más abierto, ha tenido oportunidad, puede tener más oportunidad. Es verdad que también hoy ha tenido un poco de mala suerte, porque en dos o tres situaciones él podía marcar. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Aquí a su izquierda. Buenas tardes. Soy Antón Meana, de la cadena SER en directo en Correo del Deportivo. Más allá de los números, ¿qué valor le da a que su equipo haya ganado todos los partidos? Con todos los cambios con el equipo, la marcha de Benzema, los fichajes. ¿Qué significa para usted que su equipo, de una manera o de otra, jugando mejor o peor por momentos, gane siempre? Lo que pienso hoy es lo que pensaba antes del primer partido, que tenemos una plantilla competitiva y que podemos competir y luchar en todas las competiciones. Hoy, como he dicho, podía salir un empate, pero no cambiaba la idea que yo tengo de esta plantilla, que es una plantilla muy buena con mucha calidad. Buenas noches, Mister José Luis Sánchez, de la Sexta. Hoy han tenido, sobre todo en la segunda parte, muchísimas oportunidades. A lo mejor le ha faltado un poco de uno contra uno. En este cambio de sistema, jugando con José Lu, ¿se echa más de menos a Vinicius en este tipo de partidos? ¿Y cuánto le queda para volver? Bueno, Vinicius creo que es entre los mejores delanteros del mundo. Vinicius marca la diferencia y obviamente nos falta. Vinicius, porque con Vinicius tenemos algo más. Ha dicho esto, José lo está haciendo muy bien. Hoy podía marcar otra vez. Nos ayuda mucho en el balón aéreo. Vinicius creo que, por cierto, va a jugar el próximo miércoles. A ver si puede ser disponible para domingo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Enhorabuena por la victoria. Juanma Sánchez, de Radio Nacional. Hablaba antes del partido que había que tener paciencia. Después de una primera parte más complicada, no sé qué le ha dicho a los jugadores en el descanso. No solo que sigan teniendo esa paciencia, sino que no le entren los nervios cuando llega el minuto 90 y Ramos o 90 y Juve Bellingham y sigue sin entrar a la pelota. ¿Cómo se les convence para decirles al final va a entrar, que hoy ha entrado, a lo mejor otro día no? No, yo creo que la idea era esta, de ser pacientes. Lo hemos sido pacientes. No demasiado, porque si tú no marcas, hemos sido demasiado pacientes. Hoy no. Son partidos así. Son partidos así que pueden ser también partido trampa. Tenemos un recuerdo que no es tan viejo del Sheriff, donde hemos perdido en casa, en el segundo partido de la 14, que era este tipo de partido. Un bloque muy bajo, te buscan una contra. Creo que ahí es un mérito evitar contra. Creo que el partido de Rüdiger ha sido sobresaliente. Atrás, y atrás lo han hecho bien, porque peligro no hemos tenido. ¿Qué tal Carlos? Carlos Martín, de Oquí Diario, destacaba también el partido de José Lu, que es la primera vez que se queda sin marcar como madridista en el Santiago Bernabéu. Yo te quería preguntar, José Lu, ¿cuánto mejora la plantilla por cómo es, por cómo lucha? Y teniendo en cuenta de dónde se viene, que a lo mejor faltaba esa figura, lo que mejora el equipo ahora mismo. Yo creo que es bastante evidente que mejora en el juego aéreo. Nosotros somos más peligrosos que antes, porque no es solo José Lu, la llegada de Bellingham desde segunda línea es una otra opción importante. Cuando hoy llegamos a centrar, puede ser que puede pasar algo. Ha pasado también hoy, primer minuto, un cabezazo fuera de poco, en la segunda parte el poste. Entonces, el peligro en los balones aéreos lo tenemos. Buenas noches, Pablo Polo de Marca. Hoy ha jugado a Modric, como dijo ayer, luego en la segunda parte ha salido Kroos. Da un poco la sensación de que le van a poner muy difícil hacer ese relevo generacional, que hemos ido, hablábamos el año pasado, la temporada pasada, y que quieres también hacer. Pero da la sensación de que va a ser complicado, porque aporta muchísimo todavía. Obviamente, sí, sí. Esto es un tema, no digo complicado, no digo complicado, es un tema bueno, bueno. Porque si tú tienes medios que son todos muy buenos, yo no puedo pensar que un medio de la plantilla que tengo se queda en el banquillo cuatro o cinco partidos seguidas, porque esto no tiene sentido. Yo creo que cada uno puede aportar. Que lo haga desde el inicio del partido, que lo haga en la segunda parte, da igual, da igual. Yo creo que no es tan sencillo para un jugador entender que no va a jugar, pero no es tan complicado entender que en la segunda parte puede aportar más. Más, ¿por qué? Por lo que hemos dicho antes, te va a encontrar un rival que está un poco más cansado, que tiene menos energía, más en la segunda parte puede aportar más. En la segunda parte que en la primera parte. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, Carlos. Aquí Abraham Romero del Mundo. Ha dicho Chomeny en zona mixta que tendrá que hablar con usted por decir que el City es favorito a la Champions. También ha dicho Camavinga que para él el Madrid es favorito. ¿Es la fortaleza mental la mayor virtud de este equipo? ¿O están demasiado locos por pensar que son ellos favoritos y no el actual campeón? ¿Cómo lo gestionas tú? Yo creo que esto, el hecho de decir somos favoritos, no somos favoritos, no aporta nada. No aporta nada, porque creo que no tiene mucho sentido. Porque cada partido, como lo de hoy, hay que pelear, luchar, creo que decir somos favoritos. Nos aporta nada y no quita nada. Entonces es mejor pensar en otras cosas. Última pregunta. Buenas, Mr. Fernando Sánchez para el diario ASS. Yo le quería preguntar por Brahim. ¿Qué opina de su inicio de temporada? Porque cada vez que tiene minutos sí que aporta bastante. Y si de ahora en adelante piensa en darle más oportunidades. Uno de los jugadores afectados de esta primera parte de la temporada, más que otro. Porque todas las veces que he jugado, sea 5 minutos, 10 minutos, ha aportado al equipo sus calidades. Obviamente la idea es de darle más minutos. Muchas gracias. Chao. Chao.